Fue presentada en el Teatro Ángela Peralta la reciente creación del coreógrafo y bailarín Víctor Manuel Ruiz, Anatomía sobre el amor. La puesta en escena fue protagonizada por la bailarina Nachielli Huelna, que mezcla los lenguajes de la danza contemporánea y el flamenco. Fue un oscuro y punzante viaje plagado de pasiones, delirios y erotismo a partir de la lectura del inmortal poema Muerte sin fin. A partir de un diálogo con la obra de José Gorostiza, Víctor Manuel Ruiz y el escenógrafo Fernando Férez, compusieron una atmósfera de carácter ritual en la que la bailarina desplegó la pasión del flamenco, que fue transmutada por la luz conceptual y abstracta de la danza contemporánea en una especie de aquelarre. Los elementos de la máxima creación de Gorostiza fueron trasladados a una coreografía pagana, una suerte recreación de una bruja en su sentido más puro, hermana de la noche, del misterio, de su cuerpo, de potencias vitales y oscuras que todo lo animan. Con imágenes y edición de Andrés Viera.